como estamos todos sé que hace mucho tiempo que no pasó por acá pero hoy hoy alguien me hizo me acercó un videíto del 2017 donde hablo sobre qué hacer y qué no hacer en Rosh Hashanah y en realidad alguien me lo pasó solo para mostrarme que en un momento del vídeo menciono algo que es que está en la clase esta nueva que estoy dando alrededor del mundo que sé que mucha gente se pregunta por qué no la publicamos estamos creando una versión editando una versión en donde no va a haber algunas secciones de la clase que tiene material delicado para publicarse así en vivo para publicarse abiertamente porque bueno me han advertido que tenga cuidado con lo que digo pero en estos días va a salir va a estar publicada una versión reducida de la clase con por lo menos la parte metafísica la parte más importante para todos nosotros y le va a faltar algunos datos que espero pronto poder publicar la clase la clase entera cuando ocurran un par de cosas que van a ocurrir en el mundo dentro de muy poco tiempo pero a lo vamos a lo que da de qué se trata este este pequeño vivo y qué es lo que quiero transmitir estos días antes de de Rosh Hashanah en el videíto es el 2017 que va a estar en los comentarios seguramente de esta publicación se los recomiendo que lo vean porque si no no van a entender parte de lo que de lo que voy a decir ahora creo que imagino que después se va a poder evitar esto y poner el link sino si entran en la página de cabal aplicada él va a ser la es la publicación anterior a ésta en esa publicación ya en el 2017 mencionábamos lo que se debería y lo que no se debería hacer la conciencia con la que uno debería afrontar estas 48 horas de Rosh Hashanah que empiezan el miércoles por la noche todo todo día jueves y viernes hasta que baja el sol la principal premisa es y la razón por la cual estoy haciendo esto es porque cuando me pasaron el videíto que la verdad me sorprendió ver que en el 2017 casi sin darme cuenta dije algo que es algo que en aquel momento no lo entendía y que recién ahora con esta última clase que estoy dando alrededor del mundo lo estoy pudiendo sentir y dándome cuenta de cómo es realmente pero vi en los comentarios de esa me llamó la atención la verdad no le había prestado atención de que ese videíto había tenido tantos views y tantos comentarios y en uno de los comentarios una persona pregunta lógicamente bueno da un ejemplo práctico de cómo se hace para escribir el libro de la vida la la premisa básica acá es que hay que entender que el día de Rosh Hashanah Yom Adin el día del juicio es el juicio que nosotros hacemos sobre nosotros mismos es que tanto estamos y somos capaces de aceptar quienes somos realmente y aceptar lo que hemos hecho no voy a entrar en mayores detalles pero los que siguen mis clases más recientes y sobre todo los que han visto la clase en vivo esta que que di estos últimos meses seguramente entienden que que el camino hacia donde estamos buscando ir y también con la aceptación y el entendimiento de que muchos de los entre comillas errores que nosotros cometemos no tenemos opción más que cometerlos cómo será esto así que tradicionalmente en el judaísmo se dice que en Rosh Hashanah la persona es juzgada por los pecados que hizo el año anterior y por los que va a hacer en el año siguiente y la pregunta es por qué debería de ser juzgado porque no hay la oportunidad o la posibilidad de no cometer esos errores y tal parece según como está escrito parece que no y esto tiene que ver con esta idea que o este entendimiento que tenemos de que cuando uno llega a este mundo de Tikún, de corrección muchos de los eventos que van a ocurrir en nuestras vidas están predestinados y no hay forma de que los puedas evitar aunque parece que hay este juego del libre albedrío hay una narrativa contratada que tiene un propósito muy específico que es indagar el estado emocional indagar tu corazón cuando hagas eso que no tenés opción más que hacer no voy a entrar en mayores detalles sobre eso porque está explicado en esta última clase que pronto se va a publicar pero lo que voy con esto es a que primero está la aceptación la aceptación a uno mismo desde lo humano y desde lo divino es decir, aceptar que en esta encarnación en esta narrativa humana en la que estamos siendo testeados o probados no tenemos realmente libre albedrío como nosotros pensamos sobre la acción pero si tenemos el libre albedrío de ni siquiera es una cuestión de libre albedrío porque uno no decide sentirse bien o sentirse mal con eso que uno está haciendo sino que lo que ocurre es que eso que uno está haciendo lo está haciendo guiado por la narrativa que contrató para este año para esta vida para esta existencia con el propósito de que quede explícitamente expuesto no para los demás pero si para uno y para la red neural que está evaluando nuestro paso por este cuerpo humano que lo que está haciendo es simplemente indagar el grado de evolución de tu corazón de tu corazón es de tu emoción de quien de el tipo que está Dios no permita hoy en una guerra y está armado y y en una situación X se le presenta el enemigo enfrente que también está armado bueno el que tira primero es el que sobrevive no es momento para ver está bien matar o no está bien es la pregunta y de hecho en esa narrativa estaba dispuesto de que ese enemigo iba a presentarse y que no iba a haber otra alternativa más que apretar el gatillo y disparar el Tikun la corrección lo que lo que lo que está en tela de juicio no es si el soldado dispara o no lo que está en tela de juicio es con qué corazón lo hace es decir se regocija porque pudo matar al enemigo y porque se llevó uno más de los malos en su mente o dispara y le duele en su corazón el hecho de haber tenido no haber tenido otra alternativa más que matar a otro ser humano eso es desde lo humano pero también a su vez desde lo divino el reconocimiento de que somos el único que nos puede juzgar porque somos Dios porque todo lo que es es en Dios el otro soldado también era Dios yo soy Dios el arma el arma es Dios la bala es Dios todo lo que existe en este en este universo es Dios siendo siendo que Javier Volkov entonces en la aceptación a uno mismo y a la narrativa que contrató está el con qué dureza la persona se juzga a sí mismo y a su vez y a su vez al hacerlo en estas 48 horas de contemplación que es lo que propone el evento de Rosh Hashanah es ver qué nivel de Dios misericordioso podés ser empezando con vos mismo porque todos pedimos la misericordia de Dios porque creemos que es un ente externo y no entendemos que Dios nunca va a ser misericordioso con nosotros si nosotros no somos misericordiosos con los demás y con uno mismo porque somos el Dios que estamos buscando afuera soy el que soy ¿sí? bueno entonces en el en el videíto ese que recomiendo que lo vuelvan a ver del 2017 o que lo vean por primera vez si nunca lo vieron explicamos qué es el árbol qué es el libro de la vida en Rosh Hashanah y esta idea en el judaísmo en el que se le pide hay una oración que es el Padre Nuestro Abinu Malkeinu en donde se le pide es una oración que se hace únicamente en los días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur donde le pedimos a Dios que nos inscriba en el libro de la vida en los capítulos del libro de la vida ¿sí? el libro del sustento de la misericordia del aprendizaje hay un montón de libros supuestamente que componen esto que se llama el libro de la vida y que pedimos ser inscriptos y recordados para bien ¿sí? Zohreinu Lechaim ¿sí? recuérdanos para que vivamos le pedimos a Dios eh el bisnieto del Bal Shemtob creador del movimiento jasídico Rabinahman de Bessler Rabinahman dijo hace ya muchos 300 años que el libro de la vida es el cerebro humano es la mente del ser humano con lo cual inscribirse no es un no es algo que Dios tiene que hacer por vos en realidad sí tenés que primero asumir tu 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 esencia de deidad y desde ahí escribir y escribir no es sentarse a escribir sino reescribir la imaginaria de tu mente con lo nuevo lo que querés ahora una de las cosas que yo me doy me di cuenta hoy viendo ese video del 2017 es que de alguna forma estamos limitados por nuestras creencias de lo que es posible para la gente que vio la clase la clase presencial esta que estuve dando estos últimos dos meses ya tienen un poco más de información sobre lo que puede ser posible que venga esta vez el año en cabalá se acostumbra a prestarle atención a la numerología del año porque hay indicios dos palabras interesantes que tienen el valor numérico 85 una es la más notable es Daniel el nombre Daniel el profeta pero es un nombre muy particular porque Daniel quiere decir el juicio de Dios o sí, sí es Daniel es el juicio de Dios o juicio divino llámesele de esa forma pero también Azod la Azod que puede ser interpretado como abandonar o al mismo tiempo puede ser interpretado como liberar cuando alguien está siendo liberado se dice la Azod y también tiene valor numérico 85 y y creo que que una de las cosas que tenemos que darnos cuenta es que este puede ser un gran año de liberación un año en donde nos liberemos de la esclavitud en la que vivimos lo que pasa es que para primero liberarse hay que ser conscientes de que uno está viviendo en un estado de esclavitud y por otro lado necesitamos saber que hay la posibilidad de que eso cambie porque si no la imaginaria que podemos reimprimir en nuestra mente no va a ser otra cosa más que lo que ya conocemos entonces se trata de se trata de crear nuevas imágenes y ni siquiera nuevas imágenes basadas en lo que conocemos por terceros por lo que terceros están viviendo o la supuesta vida mejor que pudiéramos tener se trata de pensar realmente en grande porque este es un año bisagra este es un año que nos va a dar la oportunidad de una vida absolutamente distinta a la que conocemos y todo va a tener que ver como lo expliqué en la clase presencial esta que estoy dando alrededor del mundo va a tener que ver con lo que sepamos elegir pero elegir no es elegir yo levanto la mano y digo quiero tal a ver cuáles son las opciones yo quiero tal cosa bueno querés tal cosa eso que querés lo tenés que igualar en frecuencia la elección es frecuencia por frecuencia no es yo quiero porque yo quiero yo deseo implica una mentalidad de carencia entonces lo que yo quiero dejarles como pequeña herramienta para todo esto es lo siguiente el el cerebro humano es casi por naturaleza bipolar si tiene tiene primero una bipolaridad intrínseca proveniente de que está compuesto de dos hemisferios que tienen que controlan distintos aspectos de nuestra vida pero lo más importante el mayor aspecto de bipolaridad que tiene nuestra mente es el hecho de que nosotros estamos entrenados a estar pensando todo el tiempo en lo que está por ocurrir si que que ahí es donde pudiera entrar el concepto de yo quiero tal cosa o pido tal cosa un potencial de algo que pudiera ocurrir que en el momento en el que pedís o querés querer es declarar que no lo tenés con lo cual es contradictorio pero no importa todo eso tiene que ver con el potencial futuro por otro lado nuestra mente lo que hace es constantemente estar parametrizando y evaluando el pasado juzgándonos a nosotros mismos para decidir que nos merecemos y que no nos merecemos porque hacemos todo las veces somos el 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 culpable somos el acusador somos el defensor y somos el juez y en ese juicio del que nos merecemos es donde empezamos a limitar lo que pudiera llegar a venir pero en cualquiera de los casos tanto en lo que deseo y quiero que es un potencial futuro y lo que creo que va a venir en ese futuro producto de las supuestas leyes de causa y efecto mi mente no está nunca en el presente está evaluando lo que pasó o lo que puede llegar a pasar y esa no es la dualidad ese es un aspecto de la dualidad tanto el pasado como el presente perdón como el como el futuro son un aspecto de esa dualidad o de ese de esa bipolaridad de nuestra mente nuestra mente por otro lado todo el tiempo por una cuestión netamente de supervivencia animal está constantemente viendo qué es lo que pasa en el presente y para tu mente y tus signos vitales y tu capacidad de inyectar emoción que es la energía que hace que las cosas terminen ocurriendo a una determinada imaginaria a una serie de imágenes de un futuro perfecto potencial nada de tu mente y de tu biología está más atento que en el presente porque el presente es el único lugar en donde hay potencial peligro inminente nosotros nosotros estamos como humanos todo el tiempo pensando en mañana o ayer pero nuestro sistema límbico nuestro 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 cerebro más primitivo siempre está evaluando el presente y pone todo el potencial todo el poder de la emoción de la de la adrenalina de la capacidad de reacción solo en el presente porque solo porque mientras nosotros estamos pelotudeando con el pasado y el futuro alguien tiene que asegurarse de que no nos coma un animal en la selva ¿sí? con lo cual yo lo que quiero proponerles es que Roger Shannard va a comenzar cuando baje el sol el día miércoles es que antes en lo posible no más de una hora antes de que baje el sol que agarren una pluma lapicera o lápiz lo que sea y una hoja de papel y escriban en tiempo presente en tiempo presente una lista de lo que ya está lo que lo pónganlo en tiempo presente eso que quisieran como un futuro perfecto pónganlo en en tiempo presente ejemplo agradezco de todo corazón estar viviendo en la casa que siempre soñé y que y que es producto de no sé de de haber cobrado en tal fecha ¿sí? una fecha que puede ser del futuro hagan es más tienen que imaginarse como si fuera que están en el siguiente año en el que en ese año que también va a ser juzgado como dice tradicionalmente el judaísmo en Rosh Hashanah que se juzga el año pasado y el año que viene hagan de cuenta que están en el en el otro lado en el umbral del año siguiente agradeciendo lo que ya ocurrió y pónganlo en tiempo presente hay una hay una magia que ocurre cuando 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 utilizas la palabra ahora ahora vivo en tal situación ahora tengo tal cosa ahora puedo esto que no podía y ahora y ahora ahora estoy ahora ¿sí? y escriban con la mayor de la de la de la imaginación algo una vida increíble algo que algo que 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 no se animarían a pensar para ustedes mismos pero que sería increíble que ya les hubiera ocurrido y escribanlo y luego durante las 48 horas de Rosh Hashanah tanto en la noche del miércoles la mañana del jueves y la tarde del jueves tres veces por día háganlo tanto de miércoles a la noche para jueves como de jueves a la noche para viernes lean en silencio cada una de estas premisas y tómense el tiempo de vibrarlo de imaginarlo de verlo de ver cómo se ve eso en tu mente sin limitarlo ¿qué quiero decir con sin limitarlo? una de tus frases va a decir no sé agradezco profundamente que hoy estoy perdidamente enamorado y viviendo con mi alma gemela y cuando se lo imaginen no imaginen a una persona en particular si sos una persona que todavía no conoce a su alma gemela imaginen una situación un algo que simbolice que eso ya ocurrió por ejemplo imagínense y sientan el anillo de casamiento en sus dedos no sé si en tu imaginación vivir con tu alma gemela incluye casarte o no pero es un ejemplo para que yo me hubiera casado con alguien tendría que ser mi alma gemela y tendría que ser eso que estoy buscando entonces no me imagino ni quién es la persona ni cómo sucedió lo que hago es que leo la frase de agradecimiento y de reconocimiento de que esa es mi realidad actual y le agrego además del sentimiento una visión de algo que significa que eso ya ocurrió eso este videito es eso es una respuesta a ese comentario del 2017 que alguien escribió preguntando cómo se hace así es como creo hoy que es la mejor manera de hacerlo porque reconozco que los primeros dos días del mes del signo de Libra es un momento de juicio y es un regalo porque si nosotros nos juzgáramos a nosotros mismos como le pedimos en la liturgia a Dios que nos juzgue mereceríamos muchísimo más de lo que creemos que merecemos entonces amor propio aceptación aceptación de tu de tu condición como humano pero aceptación de tu condición divina también y animate a crear en tu mente y en tu futuro una vida increíble libre lleno de abundancia pero desde este presente si estudiaste cabalá sabes que lo primero que aprendiste en cabalá es que el tiempo y el espacio es una ilusión de hecho el filtro de frecuencia que se utiliza para aislar a este planeta de la conexión intergaláctica son las líneas de tiempo las cuales son una ilusión entonces si te lo vas a poder imaginar es porque es posible date rienda suelta a imaginar lo que te mereces si te aceptaras y si te perdonaras por todo lo que has hecho eso que se inscriban a ustedes mismos en un libro de una vida que hoy pareciera increíble gracias gracias y buen comienzo de año para todos vamos a ver vamos a ver esto y y bye pues i i Gracias por ver el video.